En el partido entre el Real Madrid y el Real Madrid frente a la Almería han surgido muchas polémicas, entre ellas una donde anulaban un gol a la Almería por una falta del centrocampista de Almería de Lopi contra Bellingham una acción que ha sido muy protestada por la Almería una acción que también está siendo muy criticada desde que ha ocurrido y la verdad que en mi opinión sí que es una falta bastante clara donde Lopi, el jugador de Almería, deja el brazo en la cara de Bellingham algo que obviamente le favorece porque se libra del marcaje de Bellingham después sigue la jugada, acaba en gol y para mí no hay ningún tipo de dudas en esa falta que sí que es cierto que el jugador no lo hace voluntariamente pero sí que da en la cara de Bellingham y yo creo que tampoco hay muchas dudas en mi opinión en esta acción y para mí es una falta pues bastante clara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!